La siguiente es la Declaración Conjunta de las Juventudes del Partido Verde con motivo de su rechazo a una alianza con el Pacto Histórico de Gustavo Petro. Compañeros, como presidente de la Alianza Verde, ya no vamos a mezclarnos en ningún pacto con la izquierda y mucho menos histórico. Yo ya no soy de eso, sino liberal. Lo que tanto critiqué contra lo que tanto luché. Debemos consolidar el centro incluyente, es decir, la metafísica de la convergencia en la nada, de donde nace el cosmos, y no en el todo progresista, de donde nace el caos. Como bloques de hielo nos apartamos de los polos para acceder a la triviesa ecuatorial. Descontraremos la política corrupta junto con la coalición de la esperanza, que es un nuevo partido tradicional, pero con un nombre muy moderno. Constituiremos un nuevo fuente nacional, pero de centro. Unir al centro es fácil. Ya lo hice con Cebras cuando fui alcalde visionario de Bogotá. La unidad la lograremos con fuerza centrípeta y sacaremos del verde a los petristas con fuerza centrífuga. Y si con César Gaviria lo hice a la paz cuando nueve y nueve, con Alejandro Gaviria haremos la garra a Petro. Hemos matemáticamente calculado con Sergio la amplitud de la nueva ola verde para que se convierta en un tsunami. Toño, ¿la cagué? Palabras que no. Café picante.